muy buenas a todos chicos que tal como estáis bienvenidos a un nuevo vídeo del mundo souls bueno continuando con la serie de los mejores anillos según la build del personaje hoy nos tocaría ya por último pues nuestro amigo el clérigo oscuro o mago oscuro me gusta más llamarlo clérigo oscuro de acuerdo y básicamente pues lo que utiliza son los maleficios entonces bueno pues he elegido una serie de anillos que en mi opinión como siempre digo en mi opinión pues son los más apropiados para para este tipo de personaje de acuerdo así que sin más dilación pues os los voy a enseñar en este caso si os dais cuenta ya habéis seguido la serie pues siempre han sido entre 4 o 6 los que los que he elegido pero en este caso he optado por en total unos 8 anillos que pienso pues son los como digo los más apropiados para para este personaje en primer lugar pues tenemos el típico el anillo de cloranti que bueno que aunque no es como siempre un indispensable de acuerdo pero como ya sabemos todos de sobra el castel hechizos en dark souls 2 pues gasta estamina y cuanto antes la podamos reponer se regenere pues mejor porque podremos volver a reiniciar el ataque este caso el anillo de cloranti como sabéis pues aumenta la velocidad de regeneración de estamina o energía así que este es uno de los que he elegido aunque como digo no es de los prioritarios el siguiente que he elegido es el anillo de conocimiento que aumenta la inteligencia y como dije anteriormente en el mago no es un anillo tampoco de los imprescindibles ya que bueno pues nos aumenta 5 puntos a la inteligencia pero sí que nos puede venir bien como complemento si por ejemplo queremos utilizar pues en este caso un un maleficio o algún tipo de bastón que necesitemos subir hasta 50 de feo de inteligencia y no queremos subir hasta hasta ese punto y tengamos por ejemplo pues 45 puntos de de inteligencia y con este anillo que nos aumenta 5 puntos pues obtendremos ya los 50 o lo que necesitemos para utilizar como digo dicho maleficio o o un bastón de acuerdo es igual que el siguiente que es el el anillo de oración que en este caso pues aumenta la fe aumenta 5 puntos y es exactamente lo mismo es decir como complemento si necesitáis subir hasta 50 puntos si tenéis 45 bueno pues en lugar de gastar una ingente cantidad de almas en subir 5 niveles que no merecen la pena de 40 o de 45 a 50 pues siempre siempre podéis utilizar este tipo de anillos que vienen bien si se trata de por ejemplo como digo de utilizar o de poder utilizar cualquier o hechizo maleficio o un bastón el siguiente que he elegido pues es un ya es un uno de los típicos el anillo de emblema de dragón eterno que prolonga la duración del efecto de un hechizo en este caso lo prolonga un 15% más de acuerdo es decir que cuando castéis el hechizo en este caso los maleficios pues la duración del mismo es un 15% más larga lo cual pues nos puede venir bien sobre todo si jugáis pvp pero bueno que en pve también funciona bastante bien es un anillo que no está mal y que siempre pues lo podéis utilizar si lo que os interesa es que el maleficio en este caso vamos a hablar del clérigo oscuro pues nos dure nos dure un pelín más el siguiente que he elegido de la lista este para mí siempre 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 para cualquier personaje que lance cualquier tipo de hechizos es el indispensable que es el anillo de piedra azul claro el más uno bueno ya he hablado en anteriores vídeos de este de esta serie que tengo el más uno porque el básico no lo adquirí y como me venía mejor coger el más uno pues es el que he cogido y como veis reduce el tiempo de lanzamiento de un hechizo con lo cual nos viene muy bien es decir que a la hora de lanzar un hechizo si tenéis equipado este anillo pues lo lanzaréis más rápido y como siempre digo si a todo esto lo equipáis con con por ejemplo el set del mago león pues la velocidad todavía se incrementa notablemente de acuerdo aparte de que como ya he repetido en en multitud de ocasiones si subís el aprendizaje el atributo del aprendizaje no sólo sirve para obtener más ranuras de aprendizaje de hechizos sino que también nos aumenta el la velocidad del lanzamiento del mismo entonces esto es fundamental para un hechizo para un hechicero en este caso para un mago oscuro el incremento de la velocidad del lanzamiento siempre viene muy bien tratar de minimizar de minimizar la el tiempo de de casteo en este caso el más uno es un 35% más más rápido de acuerdo el siguiente que he elegido bueno pues son tanto la banda ritual norteña como en este caso la banda ritual sureña que este nos aumenta los usos del hechizo pero reduce los ps con lo cual realmente tampoco es un anillo que bueno que nos pueda suponer un una auténtica ventaja porque tan sólo aumentas este el normal el básico aumentas un 10 por ciento más el uso es decir un uso más y reduces los ps que suelen ser unos 20 puntos de ps y no merece la pena no merece la pena reducir 20 puntos para obtener un uso más los podéis podéis incrementar los usos utilizando por ejemplo la capucha que llevo yo que es la de felkin que os aumenta un uso más o la capucha de brujo que también os aumenta un uso más de acuerdo o sea que tampoco es un anillo que sea imprescindible pero bueno lo he querido meter para aquellos que por ejemplo queráis realizar un un reto de de utilizar un personaje solo a a maleficios y queráis tener los 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 mayores usos posibles de acuerdo otro el siguiente que elegido pues ha sido la banda ritual azuleña que permite el aprendizaje de más hechizos como digo tampoco es el impre un imprescindible si queréis tener más ranura de aprendizaje subís el aprendizaje hasta 40 45 como máximo y y obtendréis las ranuras suficientes para ir con un con un mago oscuro suficientemente poderoso para pasaros el juego simplemente solo a maleficios sin utilizar un arma de apoyo de acuerdo un arma melee este es es muy parecido al anterior el anterior era con los usos y este simplemente pues permite el aprendizaje de más hechizos que dependiendo de cuál tengáis en este caso es el básico simplemente os os aumenta una ranura más de aprendizaje con lo cual tampoco se supone una gran diferencia de acuerdo y el siguiente que he utilizado el último es no menos importante aunque sea el último para mí para un hechicero oscuro los imprescindibles serían este y este que este es el sello del abismo que es el anillo de juramento para peregrinos de la oscuridad que simplemente cuando os unís al pacto de peregrinos de la oscuridad pues grandal os lo os lo da en el mismo momento que os unís y lo que tiene este anillo es que aumenta el daño de los maleficios un 7,5% más con lo cual viene muy bien pero ojo hay que tener en cuenta que tiene su contraposición y es decir que por cada cada casteo de maleficio que hagáis es cierto que aumentáis un 7,5% el daño pero pero os va bajando en 20 en 30 puntos la vida de acuerdo en 30 puntos a cada casteo va bajando 30 puntos de vida pero bueno viene bien viene bien porque marca la diferencia hacia hacer un 7,5% más de daño en los maleficios viene muy bien pero ojo hay que tener en cuenta que se va reduciendo en 30 puntos la vida o sea que hay que tener muy vigilada la barra de vida para no quedarnos sin ella de acuerdo así que bueno pues esto ha sido todo estos son en mi opinión los anillos que mejor le vienen a este personaje me gustaría que me dijerais en comentarios cuáles en vuestra opinión son los mejores anillos o cuáles os gustan más para este personaje y bueno chicos pues con esta pil con el clérigo oscuro pues ya hemos terminado esta serie de los mejores anillos dependiendo la build del personaje espero de verdad que os haya gustado que os haya orientado que os haya servido y nos vemos en próximas series y en próximos vídeos hasta luego